Esto es Pecuña Máquina Poniente. Vamos a dar una panorámica. Aquí se ve el bienvenido pueblito de artesanos de la Florida. Aquí está la zona donde me pongo yo. El segundo puesto allá, después del tipo de rojo, este es el bienvenido. Este es el pasaje Cabildo. El pasaje Cabildo, el pasaje Cabildo. Y allá estaría el Mall Plaza de Espuso y Alfonso. Ahí están los tipos con los kioscos.